ok mi gente vamos a parar ahorita aquí vamos a comprar nuestra carnada para el día de ahora vamos a estar haciendo pesca de muelle en el angler vamos a comprar las lombrices de sangre porque eso es lo que hay ahorita en día y aquí para aquí en maryland así que nos vemos ya enseguida amigos bueno mis amigos ya tenemos nuestra carnada así que vamos con todo para ver si encontramos los rayaditos los lombrices de sangre así que ahí estamos amigos mis amigos muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes espero que se la están pasando de lo mejor espero que se la están pasando al lado de su familia a su ser querido bueno les cuento amigo que hoy en día vamos a hacer pesca de muelle entonces este bueno estoy muy pero muy contento amigos por hacer el primer día de pesca del 2020 marzo 20 así que espero que hagamos una captura por lo menos amigos para ustedes y para mí así que sólo lo que queremos una captura y si sale más pues bienvenido así que estoy muy un poquito nervioso por usar mis cañas de 12 pie ya que bueno término de un año quizás ya no he usado mis cañas esas espero que me vaya bien amigos si ven un error ahí amigos se los pido de favor que estén sólo ustedes lo saben no se lo cuenten a nadie siempre salen errores amigos cuando uno no la verdad no ha usado cañas ya por días ya se los digo de así de experiencia así que bueno hoy en día vamos a estar usando black worm lombrices de sangre espero que eso sea de la suerte y como les digo pues vamos por una captura amigos espero que les vaya a gustar el vídeo quédense hasta el final y si les gusta el vídeo no se lo olvide darme like amigos para hacer más recomendaciones ahí para poder hacer más vídeos para ustedes y bueno si no te has suscrito te invito para que lo hagas y así este es gratis amigos sólo toca la campanita y ya estás suscrito más que todo y bueno espero que te guste y así que dios los bendiga amigo cuídense mucho un abrazo de parte de mí se cuidan vámonos antes de con este muelle más que todo asegúrense de pagar amigos porque si uno no paga le dan un tique a uno y está está jodido son 10 dólares dice ahí está así ya podemos pescar a gusto mis amigos tengo mi bagón citó ya listo amigos vámonos y ya extrañaba este muelle citó de venir a pescar mirense amigos hoy vamos a estar pescando por ahí espero que vaya de lo mejor de lo mejor ok mis amigos un recordatorio antes de que empecemos la pesca hoy aquí en maryland el mes de marzo sólo es permitido atrape y libera de striper así que no nos podemos llevar todavía los estrés pero los rocfis así que esto es la ley por el momento a ver que nos trae el mes de abril amigos una aclaración espero que ustedes comprendan y respeten las reglas amigos y otra de las cosas amigos miren cuando yo llegue cero de basura así que eso significa que cuando nosotros nos vayamos de aquí cuando nos vayan ya para casa tenemos que dejar lo mismo amigos para que nos continúan permitiendo la pesca aquí porque si no ya saben nos cierran el lugar y para donde nos vamos a pescar amigos así que una aclaración muy grande para ustedes amigos vamos a ahorita preparar nuestros nuestras herramientas y entonces ya estaré con ustedes enseguida amigos vamos vamos amigos aquí está nuestra carnada al día de ahora lombriz de sangre y bueno estamos haciendo nuestros preparativos esto también va a ser más o menos así ok mis amigos vamos con nuestro primer lanzamiento decían más suerte vamos con todo hoy en día vamos a estar pescando con el gran amigo manuel un gran pescador y un gran amigo y el amigo rudy va con todo no rudy con todo con todo el poder que se dé el catch release eso es todo así que una aclaración como les decía hace rato amigos que hoy en día sólo se puede atrapar y liberar no se pueden quedar con los striper porque si no no nos podemos meter en problemas así que es una aclaración y espero que les guste y vamos por nuestro primer lanzamiento amigos luego quito la caña que haya compañero a y onderá gas 5 y a a d im i impos le i hay i i me Ok, mis amigos, ahí ya estamos. Ahorita solo nos toca esperar. Ya están lanzaditas las cañitas. Y vamos a ver qué pasa. Ahí vamos a estar con ustedes cuando tengamos la primera captura. Así que estén pendientes, mis amigos. Un consejo. Siempre tomen esta parte así de la medida antes de tirar. Ahí estamos. Ok. Después vienen a punta para la van a tirar. Para el muelle, ¿no? Así de fácil. Buen tiro, buen tiro. Vamos a esperar aquí este ingrato. De la tarde, sí. Miren, amigos, ya tenemos el primerito acrédito de nuestro amigo Rudy. Se escuchó cuando se prendió ya. Ojalá un white Porsche. Para empezar ya. Buen la tarde. Qué guay Porsche. Está grande, mira. Ahí está, Manuel. Manuel, ese sí es grande. Corre, corre. Oh, man. Ese sí es Rockfish, miren. Wow. Ajá. Ahí está. Qué Porsche tan bonito, miren. Esa está buena, ma. La net o qué onda. Sí, ahí está. La net. Rudy. Miren, amigos, ya tenemos Rudy acá a sacar un white Porsche. Manuelito con un bonito striper. Yo creo que ya es hora que caía el primero. Se siente grande, ¿no, Manuel? Sí, está bonito. Está bonito, ¿no? ¿Dónde la vas a sacar? Oh, 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 oh. Levantamos esta caña. ¿Cuál es esta? Arriba. Arriba viene usted. Arriba viene usted. Sí, arriba viene usted. Arriba, usted está arriba. No, estoy abajo. A otro lado, a otro lado. Ajá. Ok. Levanta la rica y el plazo de abajo. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo está este? ¿Cómo está este? Ahí está. Un poquito para acá. ¿Ah? Sí, un poquito. Espérate. Es que... Ahí está. Ahí está, Rudy. Ahí está, Rudy. Ahí está lo de... Este la solté. ¿Cortame la línea? ¿Esta? No, a Rudy le digo que me corte y yo. ¿Esta, esta? Sí, ya está destrabado. Hay que cortarlo, hay que cortarlo, hay que no voy a hacer la llave. Ok. Ahí estamos. Mira. Qué bonito el Striper, man. Manuelito. Agárralo, Manuel, porque no quiero tocar lo suyo. Qué belleza el Striper. Felicidades, Manuel. Gracias. Miren, mis amigos. Aquí está Manuelito con su primer Striper. No, segundo Striper, ¿verdad? Ya, está bonito. Felicidades. Gracias. ¿Cómo se puede? Ah, no, ahí estamos bien. Vamos a liberarlos, amigos. Ahí estamos. Felicidades, Manuel. Dame a los cinco ahí. Sí. Mira, solo agarrarlo, fue. Wow, qué guapo. Miren, amigos, el águila ya pescó algo ahí por ahí. Solo a traerlo, fue. No, ahí lo lleva. A ver si alcanza a ver el águila por ahí, miren. Sí, ahí está grande, miren. Sí, está grande. ¿Se prendió? Sí. No le dije a Manuel que tirara un morongazo allá, pues. Sí, hombre, ahí está. ¿Ustedes van a comer con frijol, Luis? ¿Y vos? ¿Con sal? Nada, nada, con sal. No. Sí, hombre. Qué bonito la caída del sol, ¿no? Sí, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Manuel con otra captura, miren. Está bien gordita, ¿eh? Manuel es el matón, pues. Está bonito, está bonito. Ahí está ya. Sí. Felicidades ahí con la captura, Manuel. A nosotros nada se nos ha prendido todavía, miren. Ya vení, ya vení, ya vení. Sí. Ojalá que sea striper. Está la vego Rudy con otra captura. ¿Es un miau miau o qué? No, no, no. Ahorita vamos a salir de duda. Un striper. ¿Cómo que tiene un striper? Un striper, un striper. Un striper. ¿Viene la vaca? No, está pequeña. La mini vaca. Esa que te decía yo que ya estaba prendida porque estaba jalando ya exagerado, ¿verdad? Rudy es el hombre. Sí. Sí. Oh, sí. Oh, no te despegas, hombre. Qué bonito, ¿eh? Dale. Ahí está. Ese talla es igual porte que sacó Manuel, fíjate, la primerita. Está bonita, man. Yeah. Sí. Sí, sí. Está, pues. Felicidades, el amigo Rudy. Ese está más o menos, ¿eh? Sí. Ahí el humorado, ahí estamos. Este sí, este es más o menos, ¿eh? Yo creo que sí. Ah, no sé, todavía, fíjate. Yo creo que sí, creo que van a estar la NER, ¿no? Sí, ya, ahí se puede hacer. ¿Por qué? ¿Viene lejos todavía? Mira, con el tejado, así está la montaña. Pero yo vengo, yo vengo bien en medio, ¿ah? Ahí viene, ¿ya lo viste? Oh, man, ese está bonito, ¿eh? Es un gato. Es un catfish. Sí, 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 necesita la NER. Es un catfish. esta grande es un buen cut ese es el trofeo de la noche yo pensé que era rompido si hombre un filetón de esto va yo creo que así me lo voy a llevar un filete de este cae bien creo aquí lo vamos a poner miren amigos primer gato del 2020 miren ese semejante Porsche que el amigo Manuel agarró mínimo unas 13 pulgadas bueno mis amigos aquí terminamos la pesca del día de ahora pues lastimosamente que no pude atrapar ni un rockfish y pues solo un catfish que cayó ahí el trofeo de la noche ¿no Rudy? bueno este muchísimas gracias a Manuel que me acompañó hoy en día pero ellos si les fue bien miren toda la captura bueno y también que hay un rockfish ¿no? si Manuel agarró un striper bien bonito y otro más pequeño pero el que agarró primero si estaba bien grandote ya felicidades a Manuel y a Rudy también gracias por acompañarnos la noche de ahora él se atrapó un rockfish también es el primero del año ¿no? el primero del año ya estaba bonito también así que a Rudy le fue bien en el white Porsche también y a Manuel así que muchísimas gracias a ustedes Rudy estamos a la próxima ahí está Ricky suscríbete denle like no se olviden que aquí también están 1, 2, 3 ok muchísimas gracias entonces mis amigos espero que les haya gustado el video y como dijo mi amigo Manuel nos recuerden de darle like ahí al video si les gustó y no olviden de suscribirse también y así que buena noche a cada uno y que si pescan en la bahía de Chesapeake catcher release así es ya lo dijo el amigo Rudy que hoy en día a cuidar las especies ahora en marzo solo atrapa y libera así que no se pueden llevar los rockfish solo los whipers no vayan a pensar que son rockfish son whipers cualquier pregunta pregúntenos acá que ahí él les dará toda la información de todo mundo como cazarlos como agarrarlos que sistema hay que usar así es así es muchísimas gracias por la información de Manuel y así que nos despedimos amigo y que tengan muy buenas noches a todos vámonos ok mis amigos quiero mandar un saludo especialmente a Broski Outdoor espero que se la haya pasado bien también él conmigo y con otros compañeros y un saludo también para el amigo Hawk Junkie ellos todavía se quedaron aquí en el muelle espero que ellos la hayan pasado bien también como nosotros así que un saludazo para ustedes mis amigos y nos vemos en la próxima no sé dónde nos lleva el otro destino así que espero que se la pasen bien mi amigo vámonos gracias gracias gracias